El presidente de la Organización de Artesanos, Locatarios y Comerciantes del Mercado Benito Juárez de Oaxaca, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez, denunció ineficiencia laboral por parte del personal de seguridad, el cual tiene la responsabilidad de realizar rondas de guardia y asegurar las entradas del mercado durante el transcurso de la noche. Narró que desde muy temprano, al ingresar a las instalaciones del popular establecimiento, encontró las rejas atadas con un pedazo de plástico, hecho que pone en riesgo el patrimonio de los vendedores. Llegamos a la conclusión de que los veladores no hacían su labor, más que llegar en la noche, cerrar las puertas, volverse a ir. El velador no existía en el transcurso de la noche, en la mañana llegaba temprano, cerraba la puerta y se iba, o sea, los dos brillaban por su ausencia, pero pues esto ya era constantemente, constantemente, entonces ellos protegidos por el sindicato. El comerciante explicó que el sindicato al que pertenecen los veladores ha solapado la falta de compromiso de sus agremiados, ya que la ausencia del personal genera robos hormiga. Ellos nos dijeron que ellos no podían hacer absolutamente nada por el sindicato, porque ellos estaban cubiertos por el sindicato, es más, los sindicatos, o sea, casi casi nos dijeron que los sindicatos tenían secuestrado al municipio, ¿no? En lugar de tener las cadenas, las puertas, pues nos encontramos que era una bolsa, la que lo doblaron de alguna manera para que se volviera más resistente y amarraron la puerta del mercado, ¿no? Y no es la primera vez, o sea, ya han sido varias veces. Señaló que ninguno de los administradores del mercado ha hecho caso a las demandas de los locatarios, ante ello el presidente de la organización pide que se haga un esfuerzo por velar por la seguridad del patrimonio de los comerciantes, ya que aseveró a diario encuentran de una a dos puertas en las mismas condiciones. Hablan de seguridad en la noche y los veladores no existen, entonces no hay una congruencia con lo que dicen, con lo que hacen, y en realidad nosotros nos vemos a la tarea de poner cámaras. La vez pasada sucedió con la puerta de Flores Magón, en frente de la casa del Mezcal en específico, estaba igual cerrada con un mecate, ¿no? Luego fue posteriormente la casa que va a Flores, a Flores, lo que es, al Dama, perdón, y nos encontramos que más o menos a la altura de la esquina, la esquina casi, ese se encontraba con una bolsa. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.